El mejor recuerdo, como no podía ser de otra forma, la victoria, ¿no? Lo que vimos en la carrera era aún más bonito que lo que podíamos imaginar. También, para mí, algunas partes, para mí, me sorprenden, es muy agradable. La naturaleza, ahí, es increíble. Vamos a través de tantos lugares increíbles y se sentía que, a veces, se sentía en marzo. Es la descubierta, es la aventura. A fondo, a fondo. Una carrera, que realmente nos sentía una gran parte a la navegación. La navegación es muy agradable. 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 Gracias.